Los Ángeles se hospedaron en un lugar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Un total de 80 estudiantes de 13 instituciones educativas de Valledupar se reunieron durante tres días consecutivos en el V Concurso Intercolegial de Lectura en Voz Alta, organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, a través de su biblioteca, Mercedes Romero de Quintero. Este evento busca estimular el hábito y promover el amor por la lectura entre los alumnos de diferentes grados en colegios públicos y privados. Luego de las eliminatorias realizadas en las instalaciones del Colegio Confasesar, Rodolfo Camposoto, fueron seleccionados un total de 14 finalistas, de los cuales se seleccionaron seis ganadores por grado. El V Concurso Intercolegial de Lectura en Voz Alta dejó como ganadores en la categoría de quinto grado a Ángel David Martínez Pérez del Colegio Loperena Santo Domingo, quien ocupó el primer lugar. El segundo puesto fue alcanzado por Andrés Felipe Tobar Pineda de la Institución Educativa San Joaquín y el tercer puesto fue ocupado por Salomé Campo Herrera del Colegio Loperena Santo Domingo. Entretanto, en la categoría del grado sexto, el primer puesto fue para Joshua Alegría del Colegio Bilingüe Uciel Querit. El segundo puesto lo alcanzó Sofía Galindo del Colegio Confasesar y el tercer puesto lo ocupó Sergio Navarro Coronel del Colegio Confasesar.